Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos con el curso de Angular y esta vez vamos a aprender a cómo comunicarnos con una API o una API REST. Así que vamos con el intro y volvemos. Ok, estamos de vuelta y vamos a nuestro proyecto. Lo único que he hecho es colocar unas URLs de unas imágenes de captura de YouTube para que tenga un poco más de contexto. ¿Pero qué pasa? Imaginemos que nosotros queremos traer esta información de un servidor, de un servicio, de una API. Para esto lo que necesitamos es crear un servicio. Así que de igual forma como hace rato, en el video anterior vamos a hacer uso de ng, vamos a darle Amazon, ng, generate service y colocamos REST, REST. Y él nos crea un archivo de servicio que se llama REST. En este archivo nosotros vamos ahora a importar en la parte superior el HTTP client de Common HTTP y vamos a importar en nuestro constructor el HTTP client. Es muy importante ahora en este momento si guardamos posiblemente nos dé error. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos a nuestro AddModule nuestro AddModule y en nuestra importación debemos importar el siguiente módulo que es el módulo que Angular no vamos a copiar de la documentación. Es el HTTP client módulo, así que le damos una vez más importar para que lo importe en la parte superior, guardamos, revisamos nuestro proyecto, vamos a cerrar esto por acá, cerramos esto, y en este momento todo debe estar ok, exactamente igual. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a nuestro RedService y vamos a hacer uso de un llamado GET. Es importante pues tener una API o algo en el que se consuma, de donde vayamos a consumir los datos. En este caso yo ya tengo una API montada, que lo único que tiene es, si vamos al localhost 3000, tengo una API montada en post, que lo que tiene es un objeto muy similar, ¿no? Una imagen, un título, un subtitle y esta vez le coloqué un autor. Así que yo me voy a conectar a esta API. Vamos nuevamente al código y en este caso lo que vamos a hacer es un método. Este método, dentro de servicios, nosotros lo vamos a llamar public y lo vamos a llamar get. Va a ser nuestro método get, donde yo le voy a pasar como un argumento en la URL a donde voy a llamar y que va a ser un string. Y este me va a retornar lo que sería, me va a retornar lo que sería la invocación del HTTP haciendo get a la URL. Esto en pocas palabras, él me va a hacer un get a mi API de post, por así decirlo. Va a ser un get a la API de post. Ok. ¿Cómo lo usamos ahora? En donde queremos que nuestro caso va a ser en nuestro app component. Vamos a ubicarnos aquí. Nosotros necesitamos llenar esta variable que se llama lista de videos con datos dinámicos que vienen desde nuestro servidor. Así que vamos a nuestro app component y en nuestro constructor vamos a importar, vamos a inyectar nuestro servicio que sería el red service y asegurarnos de que se importe en la parte superior. Ahora, esta lista nosotros la vamos a borrar. Vamos a borrar todo. Vamos a crear una función aquí abajo y la vamos a llamar cargar data donde este cargar data lo que va a hacer es el uso de red service nuestra función get donde vamos a pasar nuestra URL y aquí nos vamos a suscribir a ese evento donde aquí le llamamos respuesta y si le hacemos un console.log a respuesta un console.log a respuesta nos va a salir el console.log pero en este momento en este momento si nosotros vamos a nuestro home no tenemos nada. ¿Por qué? Porque no hemos invocado, no hemos llamado aún esta función cargar data esta función la vamos a llamar en nuestro init así que le decimos cargar data le damos guardar y aún no sale nada ¿por qué no sale nada? porque la respuesta solamente la estamos imprimiendo en nuestra consola aquí la podemos observar, la respuesta que nos trae ya desde la API ahora necesitamos llenar nuestro array con la información que viene desde nuestra API esta parte lo que nos está diciendo es que bueno que los tipos de valores tal vez no corresponden lo veremos en otro video pero por ahora nos vamos vamos a cambiarle aquí a que sea tipo any para que nos quite ese error y actualizamos y podemos ver como ya nos empieza a cargar una información información que si nosotros observamos viene desde nuestra API vamos a subir un poco aquí si podemos observar esta información viene de nuestra API así que volvemos a bajar y vamos a llamar la imagen para que la imagen no esté rota ¿por qué está rota? porque seguramente el nombre de la variable ha cambiado un poco así que para esto vamos a ver nuevamente aquí se llama, aquí lo estamos viendo, se llama image y nosotros le habíamos colocado en el car le habíamos colocado img entonces aquí lo cambiamos por image así que volvemos a esto, quitamos el zoom para que esto vuelva a su tamaño normal y podemos observar como ahora ya nos está pintando el título y nos está pintando la información dinámica que viene desde la API este es un muy buen momento para que te suscribas a este canal si te ha sido de utilidad y le des like así que volvemos listo amigos, en este caso ya podemos agregar a favoritos a nuestros videos, a favoritos que se están consumiendo desde una API porque sale el error de la imagen por el mismo caso de la tarjeta porque le habíamos colocado img y es image así que si volvemos a agregar a favoritos vemos como ya tenemos todo funcionando otra vez de forma correcta y esta vez consumiendo una API así que en el siguiente video vamos a ver como crear una ruta para ver una pantalla individual de este video hasta la próxima